¿Qué onda Lizers? ¿Cómo están? Mi nombre es Seimi y hoy jugaremos de nuevo Raze a Flupa. Si no has visto la primera parte de este video, te dejo el link fijado en los comentarios. Esto es tan genial, ahora todos somos una familia de Flupas feliz. ¡Y miren! ¡Mis Flupas ya hacen caquita! ¡Por un demonio lo que faltaba! De hecho, creo que es momento de comprar un perro guardián por si las moscas. Ya saben qué pasó la vez pasada con mi Flupa. ¡Flumpa! 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 ¡Aquí está! ¡Qué hermoso es! Voy a comprar una espada porque no siento que sea necesario. ¿Yo? Bueno, si eres necesario perro, lo siento. No te perdono. Porque creo es que a lo mejor no es suficiente con tu seguridad. ¡Diablos! Están invadiendo mi casa perro. ¿Sí estás ayudando perro? ¡Perro! ¿Dónde estás? ¡Perro! ¡Me estás fallando perro! ¡Ah! ¡Se logró! ¿Y el perro? ¿Dónde quedó el perro? ¡Ah! ¡Mira! ¡Bien! ¡Gracias! Quería evitar la fatiga. ¡Oh! ¡Una carta! ¡Ah! ¡Que yo pesto! ¡Huele a cola de buitre sudado! Oigan, sí, la mate necesita ayuda. Vamos a ver si le contratamos a un asistente. ¡Uh! ¡Pelense a ver! ¡Oh! ¡Miren! ¡Una carta! ¡Ay! ¡Miren a mi gato! ¡Es tan hermoso! ¡Confirmo! ¡Es hermosísimo! ¡Vean esa cara! Lizards, acabo de comprar un fertilizante y... ¡Oh! ¡Ya entendí! O sea, mi flupa hace poposita. Y aquí sale un cubo de popó fertilizado. Ahora mi casa va a oler feo. ¡Hijo! ¿Nos alcanza por un altar? ¿Lo compramos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! Es un flupa que puedo halagar por dinero. ¡Guau! No entiendo por qué te estoy ofreciendo dinero. Pero... ¡Oh, flupa! ¡Gracias por volver a Roblox! ¡Uh! ¡Se logró! ¿Qué le está pasando a mi flupa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En medio del tiempo y el espacio. ¡Me está dando el cubo del tiempo! ¿Para qué es el cubo de tiempo? ¡Uh! ¡Guau! ¡Qué elegancia! ¡Guau! Estoy en una... ...especie de... ...selva, jungla, no lo sé. ¡Uga! ¡Ah! ¡Es que tiene mi cubo! Le estoy diciendo que me lo dé. ¡Ey! ¡Dámelo! ¿Qué es un palo? O sea, me está pidiendo un palo. ¡Ten tu palo! ¡Uga, buga! ¡Uga, buga! ¿Ya me diste mi...? Ah, sí, ya lo tengo. Muy bien, vamos a volver a casa. ¡Qué buen viaje! ¡Un viaje en baño! ¿Qué rayas pasó? ¿Y mi casa? ¿Qué? ¡No! ¡Pobrecitos! ¡No! ¡Wei! ¡No! Espero que estén bien los flupas de este universo. Ya me voy. ¡Vámonos! ¡Oh, vamos! ¿Ahora dónde estoy? ¿Sí puedo caminar aquí? ¡Oh, qué bueno! Pensé que iba... ¡Oh! ¿Otra vez? ¡Konichiwa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sabe francés! ¡Oh! ¡Esto es una prisión! Lizars, el bro me arrestó porque me prestó el cubo... De hecho, me lo regaló el cubo en el tiempo... Y se supone que es ilegal viajar en el tiempo, pero... ¡Ya! ¡Este es el final del juego! ¿Qué onda con eso? Mis flupas, los voy a extrañar. ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja!